Si te sientes perdido Y nada ha sido igual Si no es lo que esperabas Ven a mi Si tienes miedo y frío Sin rumbo fijo Y no encuentras sentido Ven a mi Si estás muy lejos Soy de ti Recordar es volver a vivir Posta las fotos y las cartas que escribí No pienses más Si te sientes perdido A mi 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 Si estás muy confundido Y todo es banal No está lo que buscabas Ven a mí Si crees en el destino Vuelve conmigo Da vuelta a tu camino Ven a mí Te sufren de estar pensando así Recordar es volver a vivir Y si además lo podemos compartir No pienses más Y ven a mí, a mí, a mí Y si estás muy lejos hoy de ti Recordar es volver a vivir Posta las fotos y las cartas que escribí No pienses más Y ven a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Y a mí, a mí, a mí, a mí